Y nada, volviendo al tema del evento que tendrás tú en SOBs, compartirás tarima con SFDK, gracias a la gente de Urban Legends, ¿dónde queda situado SOBs? ¿En Beric? Beric en Houston, eso es en Nueva York, downtown, el tren 1 hasta Houston Street, lo pueden llevar allá, ahí mismo. ¿Y qué día se va a llevar a cabo? El 12 de abril, cae miércoles a partir de las 7 o 8 de la mañana. Excelente. ¿Qué puedo decir? Estoy muy motivado, primera vez en Nueva York, me han hablado muy bien del lugar, todo el mundo me dice que es un lugar que tiene una buena disposición técnica y que tiene un buen nombre, así que la motivación es más grande aún. Y aparte que con SFDK, pues también tengo mucho respeto por su música. Me los crucé en un Hip Hop Park en el 2011, o 2014, no recuerdo bien, me toqué con ellos y son unos monstruos. Los he visto también en Argentina tocar en vivo, unas bestias, así que toda la familia latina, colombiano, los que tengan ganas de ir allá los espero más. Coño, qué envidia me da eso. Y no, volviendo al punto de lo que es, es un lugar bastante condicionado, muy bien condicionado. Lo digo yo, pues yo también he estado allá varias veces. Y nada, mi hermano, ¿algún consejo que le quiera dar a esos seguidores, a esos fans tuyos, de los que siguen tu música fielmente? Bueno, nada, primero que nada agradecerles a todos los que me han acompañado en mi carrera, los que hace pocos años arrancaron conmigo a escuchar mi música. Agradecerles porque sin ustedes nada de eso estaría pasando. Y a los que están haciendo música, están intentando hacer música, quieren crecer en la música, solo les puedo aconsejar que no se dejen bajar de esa nube, que trabajen fuertemente, que la disciplina, la perseverancia, que las ganas de progresar, eso lo vencen todo. A veces, el talento es menos importante que la actitud y las ganas. Entonces, para adelante, abrazos para todos ustedes, al EA K-Man en la casa, acá desde New York City, y nos vemos el 12 junto a SFDK. Excelente.